Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente increíble de YouTube En el día de la fecha voy a empezar a reaccionar a las tiraderas que le están haciendo a Residente Quiero pedirles disculpas porque estoy demorado unos días ya que me fui de vacaciones a Uruguay Va, a ver, vacaciones, me fui dos días nada más, ahí viajecito cortito para visitar a familiares que tengo allá Bueno, me estuve retrasando, pero bueno, ahora ya estamos acá en Argentina y voy a ponerme al día con las tiraderas a Residente Así que bueno amigos, ahora vamos a ir con la reacción de Benny Benny Rip Residente Amigos, de a poquito nos vamos poniendo al día en el canal y ya estoy ansioso padres porque quiero saber que le respondió Benny Benny Yo quiero hacer una pequeña pausa amigos, voy a ir disfrutando tiradera por tiradera Esto viene a colación porque ya en los comentarios me están diciendo pasate directamente a NK Profeta No amigos, vamos a ir paso a paso, yo lo voy a ir escuchando por primera vez junto a ustedes acá A pesar de que ya pasaron varios días, así que bueno amigos, basta de preámbulo Vamos a ver que le responden y que le tiran a Residente en esta reacción Ok amigos, todo listo, Benny Benny Rip Residente Rip R Residente Así que vamos a darle, pero antes como siempre voy a invitarlos a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia amigos Vamos que estamos a nada, estamos a un pasito nada más del medio millón de suscriptores Todos juntos lo podemos lograr y aparte como ustedes ven, todos los días les traigo contenido para que disfruten Y para que estemos acá analizando en los comentarios yo también con lo que les voy transmitiendo Así que bueno, una comunidad hermosa, sana, que a pesar de que bueno, estamos reaccionando a estos beef entre artistas No dejamos de disfrutarlo y de tomarlo de esta manera Como me hago de cuenta como que es una batalla de gallos, es como una batalla de freestyle Así que bueno, por eso es que disfruto este ida y vuelta Vamos amigos, ahora sí, vamos a darle nomás Me gusta que arranque así el tema porque nos pone en contexto Porque bueno, si hay algún despistado o despistada Dice, che, ¿por qué Benny Benny le está tirando a Residente? Bueno, acá Residente lo menciona y lo acusa de que no sabe decir RRRR No sabe pronunciar la R Igual amigos, perdonen, estoy como muy acelerado Porque bueno, esto la verdad que me divierte bastante No entiendo por qué usó el Pokémon Shiglypuff Que los leo en los comentarios amigos, vamos a darle Luego de que te entierre el día que Benny Benny pueda pronunciar la R RRRR ¿Y quién te dijo que yo no puedo pronunciar la R? RRRR Ahí arranca, arranca ¿Y quién te dijo que yo no puedo pronunciar la R? RRRR ¿Y quién te dijo que yo no puedo pronunciar la R? El público te cree tu movie de los piscoscientes Viejo que me quedo y esa pi... Eh, ¿qué dijo? Va muy rápido A ver, a ver si pongo los subtítulos Ah, y no me deja poner los subtítulos Subtítulos no disponibles, mira Lápiz Consciente Es el que hizo Fit con Cancerbero El rapero de Lápiz Consciente El público te cree tu movie de los piscoscientes Viejo que me quedo y esa pista en ti tu apuente Te voy a llenar la cara a puta de enferma caliente Tú hablas de los pobres ¿Qué carajo? Acaba de... Amigo, ¿qué dijo? De Chele? ¿Qué en la cara? A ver... A ver... No, no, es un montón No, Benignoni es un montón Amigo, no Por favor Quería algo más metafórico No tan... Literal Perdónen amigos Si por ahí van 30 segundos del video Quiero hacerles una pregunta ¿Está ahí mencionando lo que tiene que ver con la cocaine? O interprete mal esta barra Un bacaraíto, dos chitos, seis pastelillos Esa miel le tira el agua, pero es un bandoladrillo Cosco te partió, se vino adentro de tu fundillo Y te go pegó White Lion, pero fue por el frenillo No, no, eso... Es... Se te vino adentro, dice, Cosco ¡Oh! Si te estigres tragan trigo en el trigal Besos de freestyle maníaco, estás viejo patigal Ya no te salen las liras, no hay pelos en tu cabeza Y en la tabernemou venden tu mierda de cerveza Retiraste, japa Amigos No, no, no Quiero saber si en Argentina venden la cerveza de Residente Ya, no sé, es la tercera vez que le están diciendo Residente Tu cerveza es rancia Pero no sé si lo usan ya como un recurso para, bueno Pegarle porque es su producto O de verdad tiene mal sabor Ahora tengo ganas de probar esta birra Yo creo que Dios lo tenga en la gloria Porque también te partió si no me falla la memoria Independencia desde España Porco, tú eres una escoria Te pegaron los cuernos como Tony Barongoria Si piensas, entiendes que ya tú no eres negocio Tú estás... Amigos, me gusta mucho este tune, tune, tune Es como... Como un reggaetón con rap Como una mezcla entre los dos Porque este es lo movido Acá Igual Quinto divorcio de verdad Calculo que sí debe ser No sabía, no sabía que estuvo casado cinco veces Pero, amigos, para Acá, Beni, Beni Me está gustando mucho el beat Tu letra es muy... Como... No hay mucha metáfora No es de libre interpretación Pero... Residente Por lo que estoy viendo Es negocio Y aparte él en su tiradera lo dice Menciono, saco un tema Y les doy de comer por un mes Porque hay tiradera de todos De todos hacia él Es todos contra Residente Así que... Negocio es Porque, a ver Hay visitas Hay ida y vuelta Hay hype de la gente Así que, bueno Acá leí la derecha residente Sopla bicho Que andé con cien maldantes Le vida hasta a tu hermano Que pasó con visitantes Esto es un estilo de vida Si no yo en la puerta Nike Pero te la voy a dar Es lo que dijo usted de Mikey Dice ni que es comunista Y lo que está es perdiendo el money No lo ha vuelto a dar un paro Diconóme con Poconi Lo está corriendo por el lado De... Que es un falso comunista, ¿no? Esto igual se le vienen diciendo Hace un montón Y ahora está usando el recurso De atrevete Te salte del closet, ¿no? Atrevete Te salte del closet Atrevete Te salte del closet Atrevete Te salte del closet Te salte del closet Tú no viven en la isla Y da un cárter más patriota Pero el tipo tiene casas En Miami, Minnesota Tú tirando dan vergüenza Con los ponchers Me la explota Poniendo a pelear al pueblo Y el huele bicho ni jota Tú le influye Sí, 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 sí Veni, veni Acá le está dando Le está dando Con, bueno, su estilo de vida Pero ya lo he escuchado En otras tiraderas Hacia Residente Carajos, tío Chúpeme la verga Quédate por el pueblo Y no vengas a hacer más huelga O vengas con ese viaje De creerte el más político Que haré papel mojado Y lo que era Un viejo es ridículo Te vas puerco Con el mejor de siempre Era mi maticel Pero con el pimpó Baila como puta de Viguel Yo soy el Michael Jordan De Héctor Daribel Y si tú pasto con el diablo Y le debes a Lucifer Y eres cara de infeliz Que te apeste a los sobacos El quesoncillo, alcantarilla La boca, ron y tabaco Y ahora se encanar Entre bichotes y tecándron Hoy me pasa el escoby Y mañana te paso el mapa Atrévete en fiestes Salte en el cross 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 Me gusta que usa Parte de la letra de calle 13 Para ponerlo como en su contra Algo que inventó Residente Ahora lo está recibiendo en contra Con toda la voz modificada Me gusta ese recurso Oye Residente A nadie le importa un carajo El palabreo Ese mierda que tú tienes Tuviste que esperar A que con Cuyo Era que metiera un foul Para entonces responderle Una segunda respuesta Porque tú no tenías letra Para contestarle Después de que él te tiró Acá le doy la derecha A Benny Benny Tardó un montón Rarísimo Rarísimo No entiendo por qué tardó tanto Acá estoy con Benny Benny Presidente Tiene una cara de amargado Tiene una cara de un tipo Que le apesta la vida Es un tipo aborrecido Él tiene la cara de un tipo Que lleva estreñido Posiblemente dos años Una cara Tipo Es complicado Entonces Él trata de ser burlón No le queda Este no es él Eso no es lo que él tiene Vamos René Vamos René Es de los mejores raperos del mundo Pero Necesito algo más Eh Me sorprendió esta barra De los mejores raperos del mundo Como que lo está aceptando O es metáfora Para ver No le queda Este no es él Eso no es lo que él tiene Vamos René Vamos René Es de los mejores raperos del mundo Pero Necesito algo más Necesito algo más Dame más No me tire la misma mierda En diferentes baños Eso ya lo dijiste No me toquen los cojones Lo está retando ¿No? Un mano a mano Lo está retando Para que Residente Le dé una respuesta La última hora Yo quise ir a tirar En verdad Fue por pila La gente del live Jodiendo y eso Jajaja Pues está flow Jajaja Perdiste el flow Perdiste el flow No es chiste Te vacunaste ¿Verdad? Tantas veces No es chiste Jajaja 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 Amado Dime los you lady Papamundial Miami Bay Real Nota Yo es Canales Inc No te confundas Vas a ir para la Liga Real La mejor Liga De Messi o Canales No va a ser El truco La risa Sabe pronunciar La er Repa Lo que sí quiero destacar En primera medida Es que Me gustó mucho El beat Lo sentí como muy movido Lo sentí como Medio ahí Reggaetonero Pero ¿Cómo se llama eso Que es el Pum 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 Como que me gustó Porque me invitaba A mover el cuerpo Eso Lo destaco Me gustó Pero Respecto a la tiradera Estuvo bien Pero podría haber estado mejor Porque Yo creo que ya Hoy en día Si le vas a tirar A Residente No sé si es lo mejor Volver a esos recursos Del falso comunista No podés opinar de tu país Porque vos estás En Estados Unidos Como que eso ya Es un recurso Que está bastante quemado Por decirlo de alguna manera Tampoco quiero ser injusto Porque Naturalmente Después de la respuesta De acapella Es como que inconscientemente Acapella dejó la vara muy alta Entonces Quiero hacer como un esfuerzo En no hacer una comparación Inconsciente Con Benny Benny Acapella Porque ahí Yo siento como que Quizás le faltó un poco De potencia A Benny Benny Me parece a mí Que lo más justo Es decir que son Estilos diferentes Y Y que Benny Benny Estuvo bien Quizás debería haber Utilizado Otros recursos O más metáforas No tanto el del Te voy a ir Le echas a la cara No, no, no Pero bueno Estuvo interesante Estuvo interesante Vamos a ver Que va a ser Residente Personalmente Estoy esperando Una respuesta Irresidente Hacia acapella Ese en primera medida Estoy esperando A ver que le va a responder Porque creo que acapella Fue Sin faltar el respeto Mencionando cosas concretas Sin caer en lo mismo De lo que quizás Le tiraron anteriormente A residente Y acapella Es otro rival No es Coscuyuela Ni es Balvin Pero bueno Acá también Benny Benny Lo estuvo retando Como un mano a mano A residente Así que vamos a ver Si a él también Se suma A esta respuesta Vamos a estar ahí A la expectativa Amigos Me pueden dejar acá abajo En los comentarios Alguna Quizás No sé Metáfora O alguna barra Que se me haya pasado Porque esto es la primera vez Que lo estoy escuchando Aparte Benny Benny Creo que le restó un poquito No poner subtítulos Me costaba a veces Entenderle alguna palabrita Por su jerga De su país Pero bueno Me lo pueden dejar acá abajo En los comentarios Yo voy a estar acá Como siempre Ávidos de leerlos Porque me sirve muchísimo Para seguir aprendiendo Ustedes saben Que a mí del rap Me gusta muchísimo La rama del rap conciencia No tanto el beef O meterse con la historia Personal de cada artista Amo muchísimo Muchísimo A Cancerbero Tengo más de 90 videos Sobre él Escuché muchísimo A Horus Black Kamikaze Entonces bueno Estoy como mucho En el tema del rap conciencia También Bueno El rap conciencia De España Pero me gusta Como esa línea Esto es lo que tiene que ver Con el beef Soy nuevo Así que me lo pueden dejar Acá abajo Así me voy interiorizando Y bueno gente Si les gustó este video Se pueden suscribir Se pueden unir Acá a la familia Se pueden unir Al canal Que estamos cerquita Como dije al principio Del medio millón Y hasta acá llegamos Gente hermosa Nos estaremos viendo mañana Con un video nuevo Les mando un abrazo muy grande Hasta la próxima Chau 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 chau